Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe, la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Por eso mi cuerpo pide, calla, calla. Hasta mañana, calle, 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 calle. Hasta mañana, calle, 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 calle. Hasta mañana calle, 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 calle. Hasta mañana calle, el cuerpo lo pide porque dure mucho, está en cabo en mi casa, hoy ya te empeño. Pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala, si tú ten eso. Da' más traque, el after party, allá en puta cana, un pila de popis. Hasta mañana bailando filita con la mente mala. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe, la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Por eso mi cuerpo pide, calla, 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 calla. Hasta mañana, calla, 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 calla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!